Sí, más o menos, presidente y estimado colega, yo recomendaría, señor secretario, si es posible, se le entregue a todos los concejales el actual reglamento interno. Igualmente, cada bancada evalúe algunos cambios que quiera proponer ante dicha comisión para entonces nosotros hacer un escrito, una documentación respectiva y poderlo hacer como Dios manda. Pero igual, presidente, creo que sería lo más conveniente, como manifiesta el colega Ricky Domínguez, que lo hagamos para la próxima semana y que estemos todos preparados y con algo concreto para poder avanzar. Aquí lo que queremos es fortalecer el Consejo Municipal y que todos, todos por igual, tengamos la oportunidad de aportar a ese reglamento interno. Gracias, presidente. Gracias, queda sorprendido.